Tú eres la mami de mi vida, la que yo más prefiero y tengo aquí Eres reina de mis amores, en cielo no hay colores si no estás sin mí Solo cantarte muñequita y que tú a mí me quieres como yo a ti Es lo que te pido a ti, mujer